Y sin duda alguna Henry fue una pieza fundamental para lo que hoy apenas comienza La libertad de tener un tiempito, un break de mi trabajo para poder hablarte de mi experiencia en el bootcamp de Henry Creo que fue el motivo principal por el cual entré aquí Puedo destacar muchísimas cosas, puedo extenderme una hora en este video y no lo voy a hacer Pero sí voy a señalar la cosa más significativa de toda esta comunidad Lo primero y lo principal es la exigencia, la excelencia con la que nos invitaron a mejorar Sobre todo aquellos que empezamos desde cero en esta área Por ejemplo en mi caso soy abogada, soy fotógrafa, emprendedora y ahora me gano la vida haciendo algo que me gustó, me apasionó Empecé en Argentina, lo terminé en Venezuela Trabajo para una empresa estadounidense que me dio la oportunidad y me abrió las puertas para empezar todo este mundo, toda esta carrera en el área profesional Lo cual agradezco muchísimo También puedo destacar la gran comunidad en la que nos desenvolvimos en Henry Haces colegas y amigos creo que para toda la vida Siempre voy a estar agradecida con todos los que me tropecé Se puede cuando le pones corazón Cuando tú le pones corazón a lo que de verdad importa Creo que vas a obtener los frutos más dulces de toda la experiencia y de toda la disciplina que tengas para contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!